El periódico en Brasil El defensor del socialismo del siglo XXI Provocó una fiebre de consumo Digna del capitalismo más salvaje Al convertirse en el Aquí faltó alguna palabra Al convertirse en el del primer celular Debe ser en el promotor Del primer celular producido en Venezuela Claro, a ellos les preocupa Que Venezuela comience a producir Eso es lo que está detrás Ah, aquí está Este no es el mío, pero llegó en un buen momento Una cosa muy distinta Es el voraz y salvaje consumismo Del capitalismo Y otra cosa es nuestro Vergatario Para el uso de nuestro pueblo Cosas muy distintas Pero ellos dicen que Bueno, que es el capitalismo más salvaje Tal y tal Pero más adelante dice Ah no Un diario en Londres Tiene que ver con nuestro vergatario Qué cosa, ¿no? Vamos a tener que mandárselo para allá También Tienen que ver con el vergatario Pero además Además cometiendo un Un grave error Este diario londinense No Inglés, no sé si es Londres The Guardian es de Londres, ¿no? Sí The Guardian El de Brasil es La Fola La Fola La Fola Fola Bueno The Guardian dice lo siguiente Aquí hay uno Titula Chávez lanza un teléfono celular De 15 dólares Esto les duele a ellos, ¿no? Claro Ajá Con un nombre que sonrojaría A su madre Oye, son ignorantes ¿Dónde está la hojita de lo que Ellos no saben lo que significa El vergatario Eleazar de Arangel En últimas noticias El domingo, por cierto Yo lo leí Hizo un aporte ¿No? Acerca de lo que significa La palabra vergatario Diccionario de la Real Academia Española Deberían revisarlo allá En el The Guardian ¿Eh? Dice Vergatario o vergataria Repito Diccionario de la Real Academia Española Este es para que no Para Disfrutar un poco también, ¿no? ¿Eh? Venezolanismo Dicho de una persona Que se destaca O sobresale Por alguna cualidad Sobre todo por su valor O su fuerza Y si se dice de una cosa Óptima Entonces ellos creen Que esto es una grosería En el Guardian Por eso dicen Y meten a mi mamá, ¿no? Lanza un teléfono Celular de 15 dólares Con un nombre Que sonrojaría A su madre Para que ustedes vean El mundo ¿Cómo anda el mundo? De enloquecido Con nuestra revolución Y ahora con nuestro Vergatario Le voy a mandar De regalo A un vergatario Al Guardian Allá ¿Eh? No, no Me pagan mis 15 dólares El Guardian Tiene mucho dinero Le podemos cobrar 30 también De transporte Por eso 30 Porto de transporte Un arancel Especial Ahora Luego Siguen atacando Distintos medios Del mundo A PDVSA La tienen A punta de ataque Que el gigante Venezolano Se desploma PDVSA Esto lo tienen diciendo Hace varios años No termina De desplomarse Hace poco decía Porque La prensa De la derecha ¿No? Que es el imperio Mediático Dice Ramonet Por cierto Se dice Ramonet Por cierto Esta prensa Mundial Esta orquesta Mundial De la derecha Del capitalismo Mundial Tenía Años Y años Y años Diciendo Se hunde Venezuela La economía Venezolana Se acaba Se hunde Venezuela Y pum Se hundieron Se hundieron Goldman Sachs El otro Como se llama Merlin Lehman Brother Ellos Se fue Los que terminaron Y todavía Están hundidos Diciendo Venezuela Se hunde Bueno Ab one ¿No? ¿ THERE ¿No El Je Aquí Es Ver